Como se sabe, yo estuve jugando en España, pero con esto de la lesión que tuve, pues vine a participar, bueno, la lesión la obtuve en la Copa del Mundo en Japón, jugando por la selección. Lamentablemente esta lesión me impidió poder participar en el Preolímpico. Y bueno, con las pruebas y todo que pude tener aquí en Perú, pues se dio el resultado que tenía que ser, pues, intervenida. Bueno, y tener una operación en la rodilla, así fue, entonces pues mi recuperación y toda mi rehabilitación la estoy haciendo aquí en Perú, ¿no? Y tranquilamente pues estoy dando una terapia, tratando de estar en un 100% para así poder tener un buen rendimiento y pues mejorar mi nivel y recuperar el nivel que tenía o mejorarlo, ¿no?